Desde la mesa agradecer a todos por la colaboración. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Eran las 6.18 de la mañana de este domingo 5 de julio. Tras cuatro largas jornadas en el plenario y una sesión de 20 horas, culminaba la votación del articulado de la Ley de Urgente Consideración en la Cámara de Diputados con casi 50 cambios al texto recibido. Al no alcanzarse un acuerdo para cambiar el régimen de selección de áreas naturales protegidas, la coalición decidió retirar del texto los artículos 477 y 478. Aspirando a que esta nueva institucionalidad que se da en este proyecto de ley para la protección del ambiente del país, pretendiendo que sea realmente una política de Estado, consideramos que lo mejor es que se desglosen estos dos artículos y vuelvan a comisión, en este caso la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, para que sean estudiados en forma integral seguramente lo que es el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para mejorar esa herramienta que es fundamental para la protección de la biodiversidad y que sabemos que tiene algunas falencias. Este cambio de planes surgió tras la negativa de Cabildo Abierto a votarlos, como anunció Eduardo Lust el miércoles pasado al comenzar la discusión en el plenario. No votamos los artículos de Áreas Protegidas. ¿Todo Cabildo? Toda la bancada de diputados. Es decir, vamos a proponer, es decir, técnicamente no estaría aprobado porque los votos nuestros son imprescindibles. Lo que vamos a proponer es estudiar un proyecto de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, en el cual participen todos los que tienen interés en el tema, los gobiernos departamentales, la universidad, los ambientalistas. Desde la oposición y pese a acompañar algunos artículos, el Frente Amplio reiteró sus críticas al proyecto y a su urgente consideración, con particular énfasis en algunos aspectos. Estamos discutiendo un proyecto de ley y algunos consideramos que hay un sesgo de clase muy marcado en el proyecto de ley que se propone, que es un sesgo de clase que va en la línea de tratar de criminalizar la protesta de los trabajadores, justamente defendiendo intereses de las clases dominantes de la sociedad. Por los cambios aplicados, el proyecto volverá al Senado, que tiene 15 días para ratificarlos. ¡Gracias!